No es habitual que se formen sistemas tropicales al este de las Antillas Menores en junio. Según Phil Klotzbach, experto en huracanes e investigador científico de la Universidad Estatal de Colorado, el hecho de que se haya formado tan pronto y en esta parte del Atlántico es una señal de la hiperactividad de la temporada de huracanes que se avecina. Normalmente, las temperaturas oceánicas no son lo bastante cálidas en esta región en junio y julio para ayudar a que prosperen los sistemas tropicales. No es el caso este año, y es una de las razones que explican las previsiones de una temporada de huracanes récord en los últimos meses. Las temperaturas del océano siguen estando cerca de los máximos históricos que se alcanzaron el año pasado por estas fechas en la zona por la que está pasando la tormenta y actualmente se encuentran en niveles más habituales en agosto y septiembre. Beryl encontró un entorno con aguas oceánicas muy cálidas para esta época del año, dijo el Dr. Mike Brennan, director del Centro Nacional de Huracanes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, a Frederica Whitefield de CNN el sábado. Estas son las aguas del océano que normalmente vería como en agosto o septiembre, pero ahora estamos viendo a finales de junio, dijo Brennan. Es una especie de apertura de más del Atlántico tropical profundo para la formación antes de que lleguemos a lo que sería el pico tradicional de la temporada de huracanes. Es una pequeña parte de un problema mayor. Las temperaturas de los océanos en todo el planeta y en el Atlántico fueron récord durante más de un año, impulsadas al alza por la contaminación de combustibles fósiles que calienta el planeta y, en parte, por el niño. Gracias por ver el video.